Y justo con este adelanto de lo que será la presentación del largo documental, la conquista de las ruinas del joven realizador, director y guionista de esta pieza audiovisual, un material ya multipremiado en varios festivales de Europa y América. Eduardo, vamos a estar conversando con Eduardo Gómez, justo desde Cochabamba, vamos a tener detalles de lo que será esta pieza audiovisual que verá la luz mañana en las salas de Cochabamba. También con Ariel Soto, parte de su producción ejecutiva, vamos a estar conversando. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos a Latidos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para poder amplificar nuestra propuesta. Así será. Ariel, te pido permiso primero para conversar en unos minutos, muy brevemente, así que no te vayas de nuestra conexión, también con Eduardo. Eduardo, la conquista de las ruinas, una pieza que está concluida desde el año 2020, pero justo se va a estrenar esta semana en Cochabamba. Cuéntanos un poco, a grosso modo, ¿qué es la conquista de las ruinas? Sí, bueno, la conquista de las ruinas habla acerca de la expansión de las ciudades, pero sobre todo de los efectos que tiene este problema, que es como las ciudades poco a poco se han ido expandiendo y a su paso han dejado una serie de efectos en diferentes personajes. Yo me centro en cuatro personajes centrales, pero dos de ellos actúan un poco más, pero sí es el problema que tienen no solamente las ciudades grandes, sino también actualmente ya las ciudades pequeñas, que poco a poco nos vemos cada vez en la necesidad de ir hacia las grandes ciudades o ciudades más o menos pobladas y que este problema se puede ver reflejado en esos pequeños matices que tiene la sociedad, no importa cuál, como te digo. La conquista de las ruinas es una pieza audiovisual con matices documentales básicamente que se extiende por más de 80 minutos en la pantalla. ¿Por qué ponerle este nombre, Eduardo? La conquista de las ruinas habla acerca de una metáfora que está detrás de cada acción que muestran cada personaje, o sea, es como que cada personaje es una pieza de esta gran obra, digamos, como si fuese una pintura, ¿no? Es casi como que cada pieza es muy importante y las ruinas es algo así como que no solamente a un nivel histórico que también hablamos en el documental, como te digo, no de forma directa, pero sí es, por ejemplo, cuando un personaje está destruyendo un lugar que antes era sagrado, ¿no? Que antes era poblado por una cultura, en este caso la Incaica, por ejemplo, en las canteras, este conquistar las ruinas es como que el tiempo también está constantemente conquistando las diferentes etapas del tiempo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, a este personaje le toca hacer ese trabajo porque tiene que hacer, es un trabajo diario y él cuenta, por ejemplo, que antes era más frecuente encontrar huesos o esqueletos de antiguas civilizaciones, ¿no? Dentro de esta gran cantera y cuando uno entiende eso se da cuenta que hay una conquista sobre otra conquista, ¿no? Y conquistar las ruinas tiene que ver con de qué manera estamos conquistando el tiempo, pero hay un precio también en cada personaje, hay un precio también que pagamos por estar sobre los tiempos, ¿no? Sobre diferentes capas, digamos, del tiempo, ¿no? Y cada personaje, como te digo, refleja de alguna u otra forma esto, pero dentro de su actividad particular, ¿no? Del documental y la idea que motiva también la premisa que trae Eduardo, vamos a seguir conversando. Ahora quisiera hablar también con Ariel. Ariel forma parte del equipo de producción, una coproducción, tenemos que decirlo, boliviana-argentina. Ariel, ¿cuáles fueron los principales retos que tuvieron a la hora de grabar justo este documental? Bueno, los retos que enfrentamos fueron varios, ¿no? Principalmente porque en el guión se habían establecido a partir de la coproducción con Argentina ciertos parámetros temáticos, ¿no? Que involucraban personajes de diferentes países en este caso, ¿no? Bolivia y Argentina. Entonces, llegar a, por ejemplo, a locaciones tan distantes como Río Negro, la Buitrera, que es un sitio arqueológico muy importante en Latinoamérica, fue desgastante en cierta manera, ¿no? Por la distancia, por las horas de viaje que se tenían desde Buenos Aires, cuando nos tocaba filmar allá. Pero también, bueno, filmar en Capinote, en Orcoma, fue también un reto, ¿no? Principalmente para el equipo que está más involucrado, ¿no? Bueno, Eduardo, el sonidista y el productor de campo con el que contábamos, ¿no? Son distancias muy largas, son geografías muy complicadas para rodar, ¿no? Pero creo que la habilidad de poder coordinar no solamente los tiempos y el trabajo con diferentes personajes fue clave, ¿no? Para llevarlo a cabo en un tiempo relativamente corto, podríamos decirlo, ¿no? El rodaje en ambos países duró aproximadamente ocho meses, ¿no? En distintas etapas. No fue un rodaje de corrido, ¿no? Sino es que nos involucramos con los personajes dependiendo mucho de su disponibilidad, ¿no? Eso es algo que es muy particular del documental, ¿no? Ariel, justo mencionabas el equipo. ¿Hubo especialistas de ambas nacionalidades confluyendo a la hora del rodaje? La mayor parte del rodaje se llevó a cabo en Bolivia y, bueno, para ello contábamos con profesionales del área bolivianos, ¿no? Cuando nos tocaba filmar en Argentina, sí, en un principio trabajamos con un sonidista nacional, pero luego, bueno, por cuestiones más ya de logística decidimos trabajar con técnicos argentinos, ¿no? La postproducción se llevó a cabo en su totalidad en Argentina y eso fue algo también muy interesante, ¿no? Poder crear una logística y un trabajo coordinado de ambos equipos creo que fue muy importante, ¿no? Como para poder confluir en una finalización en la que todos, pero principalmente Eduardo, pueda estar contento, ¿no? Que la película finalmente llegue a un cuarto, ¿no? Que es lo que nos interesaba. Volvemos entonces, Ariel, con Eduardo, que se mantiene en sintonía con nosotros y quisiera ya entrar en más detalles estéticos de la pieza documental. El trailer que hemos visto está en blanco y negro. ¿Toda la película está en este formato de color, Eduardo? Sí, todo el documental está en blanco y negro. Es algo que se decidió mucho antes de escribir incluso el guión porque las principales premisas también estéticas estaban yendo por ese lado porque había varios ambientes que los que estábamos pensando en retratar y que iban a ser finalmente nuestras principales locaciones tenían muchos matices así, ¿no? Blancos y negros, sobre todo la cantera, ¿no? Que es un lugar para mí quizás el más importante dentro del documental. Este lugar es un lugar blanquecino, lleno de ceniza blanca. Y claro, están también las explosiones, ¿no? Que provocan un contraste muy alto también cuando estas se dan. Y también queríamos retratar las ciudades también, no de forma, digamos, no de forma tradicional, sino de una forma también que provoque ciertos contrastes con las personas, con las actividades que llevan. Igual con los trabajadores, ¿no? Con los contraluces altos, por ejemplo, en medio de las construcciones o cuando están iniciando un sector, digamos, a una construcción específica, digamos, que se podía contrastar no solamente con sus siluetas, sino también con la ciudad que estaba detrás de ellos, ¿no? Entonces, habían varias decisiones estéticas también que iban por el blanco y negro. Eduardo, tengo entendido que el documental ya terminó su trabajo de montaje, de edición, todo lo que sabemos que implica, luego de rodaje, tener lista una pieza ya para ser exhibida, que terminó justo en 2020, es decir, ya estaba lista. ¿Por qué llega ahora a las salas de Cochabamba y no antes? Creo que podría responder mejor, Ariel, eso, ¿no? Porque es más un tema de producción. Entonces, Ariel, si nos ilustra sobre el tema, ¿por qué llega ahora el documental justo a su estreno? Ya sabemos que ha caminado por varios festivales internacionales y de eso vamos a hablar en unos minutos, pero también es una inquietud, ¿por qué esperar casi dos años para mostrar la pieza? Bueno, fueron diferentes factores, ¿no? Nosotros, como coproductores principales de la película, teníamos previsto y programado el estreno en salas en el 2020, ¿no? Previo, un soporte de festivales, ¿no? A los que ya habíamos aplicado y a los que teníamos ya asegurada la participación. Pero con esto se vino la pandemia, recuerdo muy bien, 12 de marzo, se cerró absolutamente todo. Y bueno, entonces eso como que nos complicó el proceso, incluso nos complicó algunas elecciones que ya teníamos con algunos festivales, porque ellos, precisamente porque son para un público abierto, decidieron no realizarse, ¿no? Entonces algunos fueron de forma virtual, acortaron la selección de películas que tenían, entonces fueron diferentes factores, ¿no? La película sí, en el 2020 se estrenó en Argentina y tuvo una gran repercusión, tanto en salas de cine como en canales de cable y televisión manejada por el Instituto de Cine Argentino, ¿no? Tuvo una gran repercusión, una muy buena crítica. Creo que ese soporte inicial también fue muy importante posteriormente para lo que nosotros pretendíamos con la película, ¿no? Ya que en 2020, cuando teníamos esas muestras de la Argentina, decidimos retomar el camino de los festivales por un año más, para un año y medio más, para poder crear una cierta idea de la película a nuestro público, ¿no? De que si teníamos la suerte de ganar algún premio, bueno, podría ser un buen momento como para promocionar mucho mejor la película, ¿no? Es así que decidimos esperar un tiempo más y, bueno, llegó el momento tan esperado para nosotros, ¿no? Poder presentarlo frente a nuestro público, si se quiere, primero acá en Cochabamba, porque la película se firmó acá, pero también la idea es poder mostrarla en el resto del país, ¿no? Como que ya tenemos programadas fechas en la Cinemateca a partir del 26 y, bueno, estamos viendo también de estar en otras ciudades, ¿no? Qué buena noticia esa, entonces, que el público cochabambino va a poder disfrutar de este documental ya mañana 19 y la próxima semana, justo lo adelantaba Ariel, va a estar en las salas de la Cinemateca Boliviana, acá en La Paz. Eduardo, Ariel también ya mencionaba algunos premios. Hasta el momento tiene seis premios, tengo entendido, en festivales de Europa y América Latina. ¿Cómo ha sido entonces la recepción en estos festivales y la alegría también del equipo, que sabemos que siempre se agasaja, luego de que la pieza camina, que es reconocida, que es vista también por otros espacios y también por otros personajes, ¿no? Que interactúan con lo que se hace acá en Bolivia. Sí, ha sido muy importante, no solamente para... O sea, no en términos tampoco de que sea un premio, sino en términos también de lo que se decía a partir del documental, o sea, de las personas también que la veían, los comentarios han sido muy buenos y creo que cada persona también extraía algo ahí del documental que personalmente me alegraba, ¿no? Cuando sentía esa recepción de los espectadores, ¿no? Y claro, los premios siempre son importantes porque de alguna forma posesionan también el proyecto y abren un poco las puertas también para que podamos expresar cosas que están pasando en ciertas regiones que en otros lados no se entrarían, sino es a partir de un documental, de una obra o de una pieza, ¿no? Así como la que hemos realizado, que en este caso también es una problemática que no solamente es local, sino que también podría darse, como te dije, a un principio en diferentes ciudades y que también tiene algunos temas muy particulares también, ¿no? Porque en la Argentina, por ejemplo, hay temas muy específicos en el documental, pero que igual no son muy comunes, ¿no? Y creo que eso también ha sido quizás como una sorpresa en algunos festivales, ¿no? Que no se esperaban que ciertas temáticas estén de alguna forma entrelazadas en el documental, ¿no? Creo que eso ha sido para mí y para todo el equipo también una sorpresa que se pueda ver en diferentes festivales y que en algunos haya podido ganar, ¿no? Ariel, Eduardo, en la sinopsis que nos pasaban del documental, en lo que ya han referido algunos medios de prensa, la crítica también, decían que este es un documental para reflexionar, para reflexionar, para cuestionarse, para hacer pensar al público. Cuando el público salga de las salas, ¿con quién a la le gustaría que se quedara? Yo creo que... Para mí principalmente es hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Como humanidad, ¿no? Nuestra... Como un poco quizás parafraseando lo que dice uno de los personajes, ¿no? Bueno, vivimos en un momento crítico, ¿no? En el que el destino de los seres humanos por la forma como hemos construido y cómo hemos creado nuestra sociedad nos va a dirigir, no sé, quizás a ese final tan incierto, ¿no? No sabemos qué, pero lo que va a perdurar sí es lo que se ha construido, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Como humanidad es cuestionarnos nuestro presente, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, ¿no? Y yo creo que esa es una visión personal, pero también es una visión que creo que muchos han podido tomarlo, pero bueno, que el público también pueda asumir ese mismo presente y lo que pueda dejarles la película para reflexionar, ¿no? Para pensar. Sí, bueno, para mí quizás va por algo que yo estaba intentando hacer en el momento de la filmación, que era tratar de comprender algo que estaba más allá de solamente las acciones que cada personaje tenía, ¿no? No solamente se trata de destruir, no solamente se trata de construir o de preservar, ¿no? O de reclamar, en algún caso también hay personajes que están reclamando también algo que les pertenecía, ¿no? Yo creo que más allá de todo esto, se trató también de encontrar una similitud, ¿no? en cada personaje que va un poco más allá de lo material, ¿no? Es como un encuentro también de qué es lo que uno cree, qué es lo que uno siente más allá de lo que uno está haciendo, ¿no? Es como aceptar el destino que te ha tocado vivir, pero ¿qué hay más allá de lo que tienes que hacer o lo que te ha tocado hacer en la vida, ¿no? Yo creo que es entender también eso, ¿no? Porque no siempre podemos tener lo que queremos o lo que o no siempre vamos a conseguir lo que podamos buscar, ¿no? en la vida y creo que si encuentras ese factor que hace que todo tenga sentido, que quizás es algo sobrenatural en algunos casos, yo creo que si te afirras a eso y es real y es sincero, yo creo que puede puedes encontrar algo más intenso, ¿no? Con la vida, en cuanto a la conexión con la vida, ¿no? Yo creo que eso es lo que se trató de encontrar también en cada personaje y de alguna forma está en el documental también. Entonces, ahora sí, antes de despedirles y agradecerles este tiempo que han dedicado a los latidos me gustaría que hicieran la invitación. Eduardo, ¿dónde se podrá ver la conquista de las ruinas mañana 19 en Cochabamba? Sí, mañana se estrena a las 19 con 40 minutos en el Prime Cinemas Bolivia que está ubicada en la avenida Pando en el Uper Mall están todos invitados y bueno, va a estar también varios días después pero claro, el primer día siempre es importante esperemos que estén ahí y después como dijo Ariel también va a estar en la Cinemateca, ¿no? Pues nosotros estaremos atentos también a la programación de la Cinemateca y por supuesto que nos encantaría estar en la premier que tenga acá en La Paz. Muchísimas gracias Ariel, Eduardo, por estos minutos que han compartido con nosotros que sea un gran éxito, sabemos que sí, sobre todo cuando llega una pieza para reflexionar, para pensar lo que queremos como nación, como futuro y como sociedad. Una pieza que necesariamente no entra lamentablemente en muchos circuitos de cine comercial y eso sabemos que también es un reclamo muchas veces de los cineastas, de los guionistas, de los productores pero esperemos que con esta pieza sea diferente y esté muchos días en programación en la Cinemateca o en las salas donde llegue en Bolivia. Que tengan una buena noche y ya estaremos al tanto de la conquista de las ruinas por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.